Bueno. ¡Hostia! ¡Hijo de puta! ¿Tú de dónde pollas has salido? ¿Por qué sale tan tarde? ¿Qué está pasando? ¿Por qué son tan cabrones? ¡Que te jodas! ¡Tú! ¡Que te... ¡No hagas eso! Y esta sigue... Es... Es impresionante. Que sigue en pie. ¡Tú! ¡Que te... ¡Venga, hombre, ya! Vale, yo no puedo abrir cajas hoy. Me ha invadido el... El gen... Monger. Mongolo. Vale, bueno. ¡Ay, tío! Ya está, vamos. Ya está. Bueno. Tú y la antidisturbios os lleváis muy bien, me han dicho, ¿no? ¿Sois mejores best friends? No, no tan best friends. Vale, pues... Algo pasa, últimamente. Vale, hay dos enemigos que están arriba y están. Póndeme de un nervioso. Pero no os preocupéis. Esto sigue siendo radio. Vej. Vale. ¿Cuántas cosas hay aquí? ¡Ay, Dios mío! Niña, niña, niña. O sea, 50. Vale. Pesatitas, pues. For me. For her. For women. For aliens. Oye, aquí no había alguien. Sí, mira. Perra. Eso para que se acuerde de mí. ¿Quién me va a matar y por qué? Estoy escuchando ciertas amenazas. Espero que sean amenazas reales. Hay dos. Chu. Vale. ¿Están juntos? Megawares está ahí. O sea, suga todo. O sea, pela el rabo todo. Está ahí. Me asuda. Me me han llamado. Míralo. Bueno, pues. Pues así iremos. Si no va... Por alguna razón no bajan. Esto creo que es para que... Siempre que subas estén ellos. ¿Vale? Bueno. Es decir, normalmente bajan y es más fácil matarlos porque tú estás arriba, yo estás abajo, etc. Esto es para que se quedan arriba. No sé, digo yo. Y si quieres huir, que te jodan. Madre mía. Me han estado muchas balas ya. ¿Cómo hay de balas? Hostia, me he emocionado aquí. Pues, mira, ¿sabes qué os digo? Hay demasiada broken ya. Demasiada. O sea, que uno... Dos para cada uno, por lo menos. Por lo menos he dicho. La verdad es que debería intentar usarlas. A ver qué hay aquí. Nada. Lobos. Bueno, bien. Bueno. Está bien. Puedes correr, pero no puedes... No sé qué. Voy para arriba, ¿eh? Se acaban las tonterías. ¿Qué hay aquí? Bueno. Bueno. Ojo. Ojo. Y así aprovecho. Y dos de... Dos. Espera, espera. Sigo sin poder usar esto. No he visto ni qué munición tenía. A ver, a ver, a ver. Por Dios. Y la virgen. Por... ¿Por qué no se muere? Vale, vale. Quedaba una. Y esta señora va a subir. Esto lo voy a recargar. Y me va a dejar ya espacio para poder... No da nada, tío. Realmente esto está para tocarte los huevos, ¿no? Con Ashley, me refiero. ¿Sube? ¿Es de esos o es de esas? Vale, vale. Es de las que atacan normal, digamos, ¿no? ¡Ay, ya se murió! Está bien. Ven, tuto, ven. Bueno. Mmm. Ya. Mmm. Mega Warries. Solo queda el Mega Warries. Normalmente, ya... Ahora, la nueva moda es meterte Mega Warries en todos lados. ¿Merece la pena matar este Mega Warries? Dijo el oso. Pues no sabemos. Vamos a comprobarlo ahora mismo. Plus. Porque igual no me lees en la pena, pues. Ven aquí. Igual lo que merece la pena es que se caiga al suelo y simplemente pasar esta zona. No lo sabemos. No lo sabemos. Mmm. Ya. Mmm. Ah. Lo que sí que sé es... Ashley, ¿qué hay de aquí? No quiero que veas esto. Vale. Mmm. Mmm. Este señor... ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Qué? Mmm. Mmm. Lo voy a matar rápidamente, entre comillas. Mmm. Mmm. Se ha dado cuenta, ¿eh? La ha costado. Yo creo que está medio ciego. Vale, vamos a ver. Vale. Vale. No, por favor. Sí, 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 sí. Tú, 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 a lo tuyo. Sí, lo único que quiero es saber qué tienes. Luego, pues reiniciaré. Eche puentearé. Bueno. Vale. Tiene mucha vida, eso sí. Ahí, se murió. ¿Qué tiene? No. Vamos, tiene el dropeo de un enemigo normal. Aquí no hay una mierda. Vale, no merece la pena matarlo. Ni de coña. Ni de coña. Rifle. Mucho rifle. Bueno. Bueno. No me hace la pena. Not worth. Yeah. Mmm. Oh. Yeah. Así que. Eso del rifle igual sí que me interesa. Así que igual hacemos algo ahí. Con el riflecito, pues. Ay. 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 El problema. No hay. Bueno, problema no hay ninguno, la verdad. Señor, señor. ¿Sube? Mira la cerda como sube. Una cerda. Sube como las cerdas. Ay. Vivo. Vivo. Madre mía. Esto va a estar un poco... Ay. Ay. No me cabe encima. Soy tonto yo también. Tanto para esto. Tanto para esto. Tanta mierda para que luego no tenga espacio. Tío. Te voy a matar. Ay. Ay. No. Que está poniéndola. Ay. Míralo. Tan lindo. Cache. No da tiempo. No sé. Sí da tiempo. Ay. No da tiempo. Perro sucio. Asqueroso. No. No. Hemos hecho el tonto. Hemos hecho el tonto. Hemos hecho el tonto. Ya está. Hay que emitirlo. Hay que emitirlo y volver atrás. Ya está. No merece la pena. Ya está. Ese sí. Es un hecho. Hay que probar. Los mods. Hay que probar. Hay que probar cosas. Yeah. Sexy, sexy, sexy. Muere. Está subiendo el capullo. Míralo, míralo. Epale. Corre Ashley. Cache, 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 cache. Cache he dicho. Vámonos. Cache. No. No da tiempo. No da tiempo. Es un cerdo. 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 Es un guarrón. Sí. Mágicamente. Mágicamente ahora no pasa nada. Es la magia de los juegos. Ya sabéis. 70, 80, 90. Ahora tengo que darle rápido. ¿No? Puede ser. No. Vivi, vivi. Por favor. No. No hace falta. La putada es como yo quiera volver atrás. ¿No? Que ahora vamos a decir. No se puede. Yes. Because yes. No hay nadie por aquí, ¿no? Espero. Espero. Esta parte. Se petó. Volvemos. Se ha craseado. No sé. Esta parte. Me suena a mí que se craseaba mucho. Mucho. Puede ser. Puede ser. I opened the top. I opened. I opened. Así que no sé realmente. No sé. Esta parte de la cabaña siempre ha dado problemas. Puede ser. Bueno, ahora no da problemas. Vale. Muy pendientes aquí de los motosierris. Porque los motosierris. Just this que me das. Bueno. Los motosierris, si los hay. Que no lo sé. Matan a este señor. Me ha matado de una. ¿Cuánta vida tenía yo? Creo que lo he puesto en profesional. Puede ser. Sí. Pues nada. Puta madre, güey. Puta madre, güey. Si no hay motosierris será fácil. Si hay motosierris será más complicado. Y yo. Y si hay motosierris. En esta parte no ponen casi nunca. No suelen ponerme a motosierris. Uno. Y está bien, imaginaos. Imagínense. Imagínense. No sé qué hacer. Bueno. Just this que me das. Oh my god. Esto lo voy a cerrar. Que se entretengan más tiempo ahí. Oh, hay motosierris. Sí que hay. Me cago en todo. Sí que hay motosierris. Sí que hay motosierris. Sí que hay. Sí que hay. Llamada cuántica plus. Eh. Un momento. Luis, te tengo que proteger. Sí o sí. De los asquerosos. Sí. Aquí hay motosierris. No sé. Pero. Sí hay uno, tío. Qué asco, Dan. Tengo que estar pendiente. Broken, 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 broken. ¿Puede ser broken? Broken. Un poquito, un poquito. Luis, estás en un sitio de mierda. Te lo digo ya. No. Mierda. Mierda. Mierda, puta. Lo van a matar. Lo van a matar. Lo van a matar. Hacemos una cosa. Y todos felices. Vale. Hacemos esto. Por ejemplo. Es que, tío. Es que de verdad, eh. Aunque sean normales. La puta mierda. Lo van a matar. Ah, gracias. Vale. Está bien, está bien. Mientras solo sea eso. Vale, vale, vale. No pasa nada. Está todo controlado. No pasa nada. Chavales. A ver, a ver, a ver. Lo que hay que controlar es este cabrón. No. Una vez controlado ese cabrón. Llamado a motosierris. Todo está bien. Take. Take. Hay munición por el suelo. Pero por ahora. No acorreleis. Cabrones. Que sois unos acorraladores. Vale, vale, vale. Déjalo, déjalo. Mientras no haya... Menos mal que los... Motosierris. Más o menos respetan. San cabrones. Hostia. Venga ya, hombre. Pesan son. A ver, a ver. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué tanta gente? Sí, sí. Justice. Lo van a matar. Qué rápido ha venido ese, ¿no? Asters. Dice. Me cago en todo. No, estoy bien. Espérate. Esto, 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 esto. Mata unos cuantos. Esto para mí. Diez. Ya, ya, ya. Voy a morir. No, 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 no. Qué cabrón son. Qué cabrones. Qué cabrones son, tío. Vale, 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 vale. Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda. Los que vienen de abajo son hijos de puta también, ¿eh? Otra. Pues otra. Qué pesados son, tío. Espera, espera. No, sí, está bien así, está bien así. ¿Motosierris arriba? Espero que no haya. Hostia, qué asco dan. Dios mío, tengo uno a mi lado ahora. Vale, me van a gastar todo. Aquí he estado en la parte de gastarlo todo. Mira ahí. Por suerte hay vida ahí. Oye, ¿por qué estos no se mueren? ¿Hay algo ahí que les impida morirse? Estos gilipollas. ¿Motosierris, digo? Vale, ¿puedo curarme o ya no puedo? ¿Me va a dejar pasar o me van a matar por este subnormal? Vale, gracias. El problema es que encima ahora vienen los motosierris, ¿no? ¿Puede ser? Básicamente estoy ignorando a todos, menos a los motosierris, ¿sabes? Vale, 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 vale. Moles. ¿Pero por qué, tío, tan plastas? Pero qué asco dan, ¿no? 50 millones aquí de enemigos. ¿Inmortales o qué? ¿Sois inmortales? ¡Prazo de mierdas! Voy a morir. Ya está, decidido. No es que sea una decisión mía, pero... ¡Adiós! ¡Adiós! Muerto, ¿no? ¡Hostia puta! ¿Cómo está aquí la cosa, eh? ¿Cómo está aquí la cosilla? ¡Qué asco, ¿no? Sabía yo que en esta parte iban a haber hijos... No sé por qué sabía yo que iban a haber hijos de puta. Parte muy cabrona, ¿eh? A ver... ¡Madre mía! Aquí estamos otra vez. El problema es eso, tío. Los malditos... Hay que matar rápido a los motosherries. Porque si no es un... Por culo constante. Yeah. Radio Pig. Encima, los motosherries tienen aquí una vida de la hostia. Que es un asco. Es un asco. Vale, que es el primer mod, pero es un asco. ¿Que use qué? ¿Quién me ha tirado? Ah, ¿que use esto? Bueno, gracias. Not bad. Te voy a matar. Un motosherries. Aquí lo tenemos. ¡Cuidado! 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 ¿La han pegado? ¿La van a matar? Un momento. Se acabó la música. ¿Qué me das? Hostia, 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 hostia. Que quería que tenía la escopeta. Vale. ¿Vale? Poproken. Y... Por ejemplo, esto. Por ejemplo. Así estamos. ¡Oh, oh, 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 oh! Coño, te he disparado porque estás en medio, tonto Lava. Me cago en... Si te quitas... Vale, gracias. Trabajo en equipo. Mira. Uf, qué asco está dando esta parte. Qué asco da, Dios santo. No me la recordaba así. No me la recordaba así. Ya sabéis, los motosierras le hacen plin-plin a este y lo matan de una. Y nos jodemos nosotros. Porque si fuera por mí, me ponía ahí en la escalera y ala. Pero no. Aquí tenemos a Don Retrasadín. Uf. Me gusta el retraso. Me gusta... Justice, ¿pa' qué? Justice, ¿pa' qué? Vale, 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 vale. Tú, tú, qué cabrón.